¡Aquí nos da risa, pero qué va! Hay películas que de fijo nos van a asustar en este festival de cine de terror que se va a llevar a cabo en octubre en la Sala Garbo. Y por supuesto nosotros aquí los viernes en su lado positivo, es ese espacio para hacer agenda desde ya para que vaya apartando sus espacios en la agenda y pues reserve para octubre si le gusta el terror porque se va a llevar a cabo muy pronto. Quiero darle la bienvenida a Steven Monge de Horror Hazard Film Fest. ¿Cómo estás, Steven? Sí, gracias por la invitación. Estoy muy bien y hostia. Muy bien, muy contenta de recibirte aquí en su lado positivo. Contanos de qué se trata este festival. Bueno, el Horror Hazard Film Fest nace de un proyecto madre que se llama Horror Hazard que somos una revista digital enfocada en todo lo que tenga que ver con el terror. Películas, literatura, series, videojuegos, cómics, mangas, todo lo que tenga que ver con el terror nosotros lo marcamos. A raíz de eso, su creadora Amy Jiménez quiere hacer un festival de cine de terror acá en Costa Rica para aprovecharlo e impulsarlo aún más, ya que el cine de terror a veces es como muy underground, muy por debajo, entonces queremos resaltarlo para que sea más llamativo para la gente. ¿Qué tipo de películas se van a poder ver en este festival? Bueno, tenemos dos bloques, serían cortometrajes y largometrajes de todo el mundo, hay de Costa Rica, hay de México, España, Indonesia, entonces son una infinidad de proyectos que llegaron desde toda parte del mundo, nuestros filtradores los pasaron y nos quedamos con, por decirlo así, lo mejor de lo que llegó para poderlo proyectar al público. Steven, pero entonces estaríamos hablando que no son esas tradicionales películas hollywoodenses de terror que estamos acostumbradas a ver en los cines, sino que otras opciones que tal vez no son tan promocionadas que se van a poder ver. Exacto, digamos, también el festival nace como una plataforma para aquellos cineastas que quieren incursionar dentro del género, para que puedan tener una plataforma que decir, ok, aquí proyecto yo mi creación, mi cortometraje, mi largometraje y para que puedan conocerse más en el ámbito internacional, como te digo, que salen de otras partes del mundo, pero ese es el punto, digamos, que podamos ver proyectos que comúnmente no vamos a ver en salas de cine tradicionales. Contanos un poquito de hasta cuándo va a estar y de dónde va a estar, bueno, yo ya adelanté que va a ser en Sala Garbo, pero, y dónde las personas pueden conseguir entradas para ir, dónde pueden ver un poquito la cartelera, no sé si es la forma correcta de decirlo, que van a tener. Bueno, el festival inicia el 30 de septiembre, vamos a tener una inauguración, como vos dijiste, en Sala Garbo, ahí vamos a tener también una película clásica de zombies, La Noche de los Muertos Vivientes, adicional de la inauguración del festival, ¿verdad? Entonces, y se va a lanzar hasta el 28 de octubre, va a ser un mes durante octubre, que vamos a tener actividades varias, digamos, y también los bloques de películas que se llevan a cabo los viernes y sábados, y las entradas y toda la cartelera la pueden revisar en nuestras redes sociales, Horror Hazard Film Fest o en las redes de Horror Hazard. Ok, ahí lo pueden encontrar. Te iba a preguntar por esa actividad, por ejemplo, esa actividad con la que inician el 30 de septiembre, ¿quiénes pueden participar? ¿Cómo funciona? Normalmente las películas ya un poco más clásicas, se pueden decir que es para todo público, entonces, hace poco presentamos la película Ghostbusters, que se llenó de familias, llegaron papás con sus hijos, llegaron jóvenes, muy jóvenes a disfrutar de la película, entonces también se puede hacer algo en una actividad familiar que puedan disfrutar el género del terror, ¿verdad? Como te digo, quitar un poco el tabú, ¿verdad? De que el terror se enfoca mucho en una cosa y se puede expandir a todas las áreas. Y hay diferentes opciones en las películas, ¿verdad? Un poquito más fuertes, un poquito no tan fuertes, como para que puedan ir con la familia y puedan elegir. Exacto, nosotros estaremos publicando la cartelera con su respectiva sinopsis, pero lo importante acá es que va a haber para todos los gustos, a veces el terror tiene zombies, a veces tiene fantasmas, a veces tiene asesinos, a veces tiene, qué sé yo, objetos que se mueven, entonces es para todos los gustos, entonces esa es la ventaja, que cada bloque va a tener una combinación de cortometrajes para todos los gustos. ¿Esa es la primera vez que hacen ustedes algo así? Es correcto, antes, anteriormente hacíamos festivales o eventos masivos, pero es la primera vez que como proyecto realizamos un festival de cine de terror. ¿Y qué expectativas tienen? Pues estamos muy emocionados y muy contentos de todo lo que vamos a tener, porque aparte de las películas tenemos actividades como complementarias para que la gente pueda disfrutar, por ejemplo, tenemos un concierto, un concierto que sigue con los Perfect Strangers, que es una banda que hace covers, pero también va a interpretar canciones clásicas del género del terror. Entonces, ellos van a interpretar la canción clásica de Ghostbusters, del Exorcista, Hellraiser, y también vamos a tener un taller de guión, un taller de cortometrajes de guión. Muy bien. La descripción ya está abierta, es un taller gratuito, es cualquiera que diga, mira, yo siempre he querido escribir algo de terror, puede inscribirse. ¿Y siempre enfocado en terror? Siempre en terror, sí. Entonces, tiene su idea, que quiero, no sé, que se trate de una casa embrujada con una familia, usted se puede inscribir y desarrolla el taller de guión para cortometrajes de terror. Con expertos que lo van guiando en ese proceso. Exactamente, con un experto, Luis Guillermo, él se va a encargar de guiarlos por la senda del terror, ¿verdad? Y puedan terminar un guión para un cortometraje. Ah, qué interesante, están muy lindas todas estas actividades. ¿Todo se va a llevar a cabo en Salagarbo o van a tener diferentes escenarios para las otras actividades que no son las películas como tal? Justamente, bueno, como te digo, el taller de guión es virtual, Salagarbo es la sede principal, la sede física y el teatro Nico Baker es donde vamos a realizar el concierto. Es una alianza que tenemos junto a ellos, ¿verdad? Que el Nico Baker está al lado de Salagarbo. Entonces, todo se va a centralizar en un espacio donde la gente pueda ir y por dicha es un lugar céntrico que nos queda cerca a muchísimos del área metropolitana. En general, se van a presentar largometrajes, cortometrajes, qué tipo de producciones se van a poder observar. Pues más que todo de producciones independientes, ya tenemos como la cartelera, todavía no se ha lanzado, pero un tipcillo ahí, es que los viernes vamos a tirar unos largometrajes y los sábados tendremos unos bloques de cortometrajes. Entonces, así la gente puede decidir mejor a qué ir y a qué no ir, claro, pero los invitamos a que vayan a todo. Viernes largometrajes y sábados cortometrajes. Y sábados cortometrajes. ¿Durante todo el día, Steven, o cómo van a ser las horas? Será a partir de las 7 de la noche para que sea ambientado y que todos puedan disfrutar del verdadero terror. Claro, por supuesto, no lo van a hacer en el día, tiene que ser en la noche. A partir de las 7, entonces, inician el 30. ¿El 30 va a haber películas o es solo la actividad? El 30 tenemos la película, como te digo, La noche de los muertos vivientes, que es un remake de los 90 y ahí vamos a tener personas disfrazadas para que se tomen fotografías, rifas de productos de nuestros patrocinadores. Vamos a tener básicamente una activación del festival para que la gente pueda, aparte de disfrutar de una película clásica, también disfrutar del inicio de lo que es el festival. Steven, yo te iba a preguntar, vos que sos experto en este tema del terror, a veces siento que por algunas películas que han salido y que se han hecho populares en este tema del cine, como que el terror no se toma como tan en serio, como que la gente siempre va al cine diciendo está muy mala o verdad o no me voy a asustar, no me va a generar porque ya todo está como hecho. ¿Qué quieren o qué mensaje quieren darle a la gente seguidora del terror que tal vez está un poquillo decepcionada por ahí con algunas peliculillas con este tipo de opciones diferentes? Es una lucha muy constante en redes sociales que se hacen viral las películas de terror y es que siempre les decimos como que el terror es muy subjetivo. Entonces, por ejemplo, a mí me pueden dar miedo las arañas o te pueden dar miedo los fantasmas, o demonios, no sé, y el terror va más allá de solo asustarte, te puede generar incomodidad, te puede perturbar, te puede hacer cara como de ¿qué estoy viendo? ¿por qué estoy viendo eso? Ya te generó algo y eso ya es terror. Entonces, una película de terror no precisamente te tiene que dar miedo, si te genera alguna otra emoción que es extraña, ya cumplió con su meta. Entonces, eso es lo que nosotros queremos presentar, digamos, que puede llegar una película o un cortometraje de terror que precisamente no dé miedo, pero sí toque temas muy delicados que para vos te pueden perturbar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos decir a la gente, que el terror va más allá del miedo. Entonces, ahí pueden disfrutar y descubrir subgéneros que tal vez nunca hayan visto o técnicas para hacer terror que tal vez no son muy conocidas, ¿verdad? Como decís, en Hollywood tiene ya su tejimaneje, acá vamos a ver producciones independientes que tal vez con su poco presupuesto pueden hacer cosas maravillosas. Qué bien, me encanta. Steven, entonces, ¿dónde pueden encontrar entradas? ¿Repetimos redes sociales y demás para que la gente se entere? Las redes sociales nos pueden encontrar como Horror Hazard o Horror Hazard Film Fest y las entradas pueden encontrarlas a la venta en salagarbo.com en línea o también pueden ir al día del evento a botetería y comprarlo. Eso te iba a preguntar. Eso es algo muy cool, digamos, que nos encanta de Salagarbo y es que podemos vivir la experiencia del cine como antes, ¿verdad? Ahora vos compras tu entrada al cine y ya está numerada, acá no, vos puedes ir, escoger tu asiento, si llegas temprano escoges un mejor asiento, entonces se siente la esencia del cine como originalmente era, entonces es una experiencia diferente. Ah, ok, perfecto, ahí está apareciendo en pantalla salagarbo.com ahí pueden conseguir sus entradas. Steven, muchísimas gracias y que sea todo un éxito este festival. Muchísimas gracias a vos por la invitación y gracias por permitir que el terror pueda hablar. Por supuesto que sí, aquí le damos espacio a todos los géneros. Gracias, Steven, que tengas bonito...